Luego está tu perfil. Ah, ¿qué pasa con mi perfil? Pues que eres la cuidadora que se engancha a este tipo de cabrones. La veo y no me encaja, no es lo que yo imagino si pienso en... ¿En qué? En una mujer maltratada. Dime que no estás repitiendo un patrón. Dime que en algún momento la cabeza no te ha hecho clic. Ya has dicho, cuidado que este tío puede ser un hijo de puta. Como mujer que se ha pasado años teniéndole miedo a todo. A todo. Los idealizas. Y que ha confiado en alguien. Poco a poco te vas haciendo más y más pequeñita a su lado. Alguien que sabiendo lo frágil y vulnerable que era... Después te utilizan y te manipulan. Le ha estado engañando desde el principio, desde el puto principio. ¿En qué momento renunciaste a tu instinto, inspectora? Lo siento, Salva. Tengo una H&K de 9 milímetros en la cartuchera, pero para obligarle a traerme hasta aquí... La verdad es que no tengo ni puta idea de cuidarme a mí misma. Pensaste que era una presa fácil porque era una mujer maltratada. Sí lo pensé. Era él. El desconocido que había logrado franquear una a una todas sus defensas. ¿Crees que estaba dentro de mis planes enamorarme de la inspectora que estaba en mando del caso? No te quiero ir más. Y no solo como policía. No me quieres oír. Inspectora, ¿por qué no me quieres oír, Raquel? Me he enamorado de ti. Soy un carcayao y creo en buenos y malos. Tienes dañado a verlo todo un concepto de buenos y malos. Y pongo la mano en el fuego a que usted esté los buenos. Porque te han relevado del caso. Inspectora, antes de marcharse necesito que entregues su placa y su pistola. ¿Por qué creen que pertenezco a esa banda de atracadores? ¿Y perteneces? No. Pero has tenido una relación con ese tipo, ¿no? El profesor y ella es la inspectora. Lisboa. Sí. Digamos que he cambiado de bando. Ya no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Raquel, ¿se puede saber qué coño estás haciendo? ¿Estás segura de lo que haces? ¿Estás tirando tu vida a la basura? ¿Cuántos enamoramientos has tenido que hoy te parecen la vida de otra? Esta es ahora mi vida. ¿Y sabes qué? Que es mil veces mejor que la anterior. Pero me está pasando, me ha pasado y te ha pasado a ti también. ¿Pero qué crees? ¿Que estás viviendo una película o algo así? Te ha pasado a ti también, Raquel, si no crecemos aquí. ¿Eh? Es una cosa que nos está pasando a los dos. A los dos, ¿entiendes? Nos ha pasado a los dos. Lo mismo te va a pasar con este. Ha ganado un pelele y ha perdido una familia. Raquel no solo va a perder a su hija, va a tirar toda su vida por la puerta. Escúchame bien, Raquel. Las películas también acaban y a veces no con un final feliz. Y ahora, es de no al final. ¿Cuántos golpes se pueden aguantar antes de caer a la luna? ¡Me iban a manos! ¿Sabías que me iban a linchar públicamente? Si eres Raquel Murillo. Que me ibas a destrozar la carrera y que lo iban a ver mi madre y mi hija. Muchos no soy ninguna amenaza. Tú eres la mayor amenaza, hija de puta. ¿Sabes quién cambia de dónde en las guerras? Los traidores. Los vendiste a todos, traidora. Te va a traicionar a ti como les traicionó a ellos. Eso no va a pasar. ¿Ah, no? ¿Te ofrezco la libertad? La traición es inherente al amor. ¿Cómo lo sabes? Dime, ¿cómo lo sabes? Lo sé. Si quieres limpiar tu reputación, resolver el caso y ganarles. La traición no depende de cuánto amas a alguien y de cómo. Depende de la magnitud. Mamá, no me dejes. Del dilema que te pongan delante. Mamá, no me dejes. Raquel, yo sé que le quieres y que él te quiere a ti. Raquel, dile este lo voy a entregar. Gana tiempo hasta que llegue. Raquel, díselo. ¿Tú qué crees que él te diría que hicieras? Mira, no traes sonora. Todo el mundo puede traicionar. Marcia, todo el mundo. ¿Qué ha hecho este tío por ti? Puedo confiar en ti. Solo necesito que le comuniques que el profesor sabe que está viva. Le enseñes el reloj. Le digas esto. Estoy contigo. Dígame esa dirección. ¿Dónde está el profesor? No lo sé. Te mereces pasar 30 años de tu vida en la cárcel por un payaso con careta. ¿Sabes lo que pasa? Así que estoy bien jodida. Que a mí ya me has jodido la vida. ¿Te seguiría en un plan que fuera idea tú? Raquel, me estás escuchando, ¿verdad? Raquel, ¿alguna vez has sido tú la protagonista? Hola, Alicia. Estoy en las tertulias de la tele. En la prensa internacional como la hija de puta mayor del reino. ¿O has sido siempre detrás de él como un perrito? He ido a por ti porque eres el punto más débil. Ese es el problema, que yo estoy aquí. ¿Verdad? El amor te ha nublado la razón. Yo no soy la novia de nadie. Esto no tiene nada que ver con el amor. ¡Vamos! Yo estoy aquí porque conozco a la policía mucho mejor que tú y mucho mejor que nadie me estaba mirando. ¡Permiso para descender, señor! Vamos a entrar. ¿De dónde ha salido Ságio? ¿Qué cojones tiene? ¡Nosal! Yo no sé si está a la ciudad de la televisión de la televisión de la televisión. Por ejemplo, una amplia carrera dentro del pueblo nacional de policía. Psicóloga, criminóloga, ¿qué más quieres? Tú eres la única persona que conozco. Si tú estás hablando de una crisis así es porque me puede resolver esto sin violencia. Sí, dos. Bueno, porque nadie mejor que tú sabe cómo gestionarla. ¡Sí! Si el profesor dice que soy una de las vuestras, es que lo soy. ¿Te queda claro? ¡Profesor! ¡Lisboa está con nosotros! ¡Repito! ¡Lisboa está con nosotras!